¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Marco y bienvenidos al Podcast F. En esta ocasión desde el baño de la casa de Dossi. No, no. Es el pasillo, es el pasillo. Ajá, bueno. Antes yo vivía aquí. Creo que no grabé en video aquí. No, no tengo videos aquí. Creo que no. Antes yo vivía aquí, ahora él vive aquí. Y esta parte... Es que la casa está muy rara. Tiene como un tipo recibidor, un tipo lobby. Bueno, no. Pues una salita, pero se hizo cuarto. Y luego está este pasillo. Y aquí está el cuarto. Y allá está el baño. Bueno, aquí está el baño. Pero pues... Todo esto lo forraron de... De mosaico. Es un azulejo, perdón. Bienvenida, gente. Espero que estén muy bien. En esta ocasión me encuentro con Sergio Dossi Muñoz Arrieta. Muchas gracias, mi hermano. Sergio Dossi. Este... Invitado otra vez. Ya había estado con nosotros hace... En la... En el podcast número cuatro. En el que estuve presentado. En el podcast cuatro sin video. De la primera temporada. Le... Me gusta llamarle. Este... Y... Pues nada. Aquí estamos otra vez. Te acompaño, mi hermano. Se chingaba. Buenas noches, gente. Y miren, así arrancamos este programa. El día de hoy. Vámonos. Saludita, mi hermano. Saludita, mi hermano. Saludita, mi hermano. Ay, qué chavocho. Muchas gracias, mi hermano, por la invitación de nuevo. Siempre es agradable que me tomes en cuenta para... Pues para que te hagas popular, ¿no? Con la banda. Para que te cuelgues. De la fama de una... Sí, claro, güey. Como, bueno, grabé... No sé si viste que grabé con mi amigo de Vagón Chicano, güey. Es el... Es el video que más reproducciones tiene, güey. ¿Metal? Sí. Y, pero, pues... O sea... Claro, por obvias razones, güey. Es Vagón Chicano y... En el título le puse... Eh... La primera vez que canté con Vagón Chicano, güey. O sea... O sea, sí. Sí, sí, me colgué de su fama. Ya se lo dije a él. No, se vale. Sí, se vale. O sea, lo vi, ¿sabes qué día? Y me... Hace dos, tres días. Y le digo... Eh, güey. Tu video es el que más reproducciones tiene. Y me dice... Ay, creo que estoy cagándola. Me dice... Ya ves, güey. Te dije que... Que era el que más le iba a gustar a la gente, güey. Le digo... No, pues... No mames, güey. O sea, me colgué de tu fama. Y un gancho, güey. Mientras no le moleste, creo que no hay falla. Sí, no. Dijo... No, pues sí, güey. No hay pedo. O sea, pues... ¿Cuándo grabamos a otra? Y la chingada, pues... Ah, con madera se se presta todavía. Sí, 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 güey. Qué chingado. Y otro... Bueno, un primo suyo que también es integrante. También le dije que grabáramos, pero pues... Me vine para acá y ya no pude, pero voy a grabar con él próximamente. Este es el primer podcast del 2021, güey. Que... Que grabo. Este... Siéntete. Ah, gracias. Y este episodio va a ser el episodio número... ¿Qué? Once, güey. El once. Sí. De la segunda temporada. Y... Pues bueno. De lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, espero que no se escuche mucho eco. Si se escucha eco, pues... Perdón. Todavía no tengo muebles ni nada. Aguante para que... Que llegue el sábado. No sé cuándo salga esto, pero... Pero... La fecha de hoy. No sé qué es cinco de enero. Espérense. Cuatro días más. Bueno. Este... El día de hoy vamos a hablar acerca de... La primera vez. Nuestra primera... Bueno. Va de la mano con... Con la fecha del podcast. Porque viene siendo la primera vez del año. Ándale. Claro, bien... Bien bajada, bien bajada, ¿no? Bien visto, sí, sí, sí. Ok. La primera vez. ¿En qué aspecto, mi hermano? Claro, porque... He visto varios videos de... Dax y Challenge de... Así de youtubers que... Mi primera vez. Y ponen de que la primera vez que salí de fiesta o una mamada así. Dicen, no, no, no. Entonces, vámonos. Un poquito recio. Vámonos a lo más picante. Ajá. Sí, vámonos a lo más picante. Sí, vámonos a lo más picante. Sí, vámonos a lo más picante. Quiero preguntarte la primera vez que probaste esta sustancia cannabis activa. La marihuana, la Mary Jane, la... Bueno, ¿sí te acuerdas? Sí, sí la recuerdo. Eh, al chile, yo no sé si esto lo voy a ver mi mamá algún día, pero... Jepa. No se crea. Ya, güey, acar de tu pedestal, perdóname. Eh... Sí, mira. O sea, yo todo lo hice... Más adelante tal vez nos... Me preguntes ahí, nos pregunsemos. Ajá, ok, ok. Pero todo lo... Lo de sustancias, líquidos nocivos para la salud, etcétera, todo fue legal. Ya todo lo hice legal. Ok. Después de mis 18 años. Te estoy hablando que como a mis 19, 20 años fue la primera vez. La primera vez que probaste. Y yo tenía amigos que ya consumían desde más... Ajá. Desde más jóvenes. Ajá. Fueron los que me... Nunca me obligaron, pero sí me querían inducir. Ok. El detalle era que pues ellos ya con experiencia, un día yo me animo a probar. Ajá, era... Pero estabas en una fiesta o... Sí, era un convivio, un cotorreo así chiquito. Person. Entre camaraditas, entre camaraditas. Ajá. Entonces... ¿Has visto el video ese de que es una tacha? ¿Sí lo has visto? Sí, bueno. Bueno, nomás me dijeron de que sobre esos y... Ajá. Y bueno, fue como que... Ay, cabrón, sí o no. Ya para quitarme la duda y la presión de encima que me tenían puesta estos cabrones. Dije, va, así se hace. Ajá. Yo no sabía. Yo ni siquiera fumo tabaco. Tú sabes que no fumo tabaco. Entonces es como que yo ni siquiera sabía fumar. Y era como que... Bueno... Lo vas a hacer así. Lo vas a hacer... Ajá. Así. Lo mantienes aquí. Y lo sueltas. Sí. Se aprendió, güey. Ajá. Y bueno, el detalle es que yo no sentí ningún efecto, hermano. Ok. O sea... Un chavito de 19 años, este... Puede fumar, puede tomar, puede hacer lo que quiera y va a andar al 100. O sea... Casi. A esa edad andas con toda la pila. El detalle es que sí presenté un segundo efecto que es el escupir seco. Ah, ¿como blanco? Como... Sí, o sea, la salió así... De espuma, vaya. Sí, sí, sí. Y eso es muy común cuando... Cuando fumas marihuana. Ajá. Y era lo que les daba risa a mis amigos, que yo les decía... No me hizo nada. Y cada que... Dos, tres, sí la va... Me la puse a escupir. Así como si fuera una pinche chiva. Una llama, una alpaca, güey. Escupí, escupí, güey. Pero esa fue como que la anécdota que tengo. No es divertida, no es... Pero fue la primera vez. Pero fue la primera vez. Sí, la tengo presente. No se me olvida. Ok, ok. Te cuento la mía. Echala, échala. También... Bueno, mi papá creo que sí ya... No, sí ya sabe. Ya he platicado con él de esto. Mi mamá no sabe. Pero si estás escuchando esto, madre... Una disculpa. Pero bueno. La anécdota está en que yo fui a una fiesta allá en Matehualas, en Luis Potosí. Y ya también, igual, ya tenía amigos, camaradas, compañeros que ya fumaban desde antes que yo lo hiciera. Igual, de igual forma, yo no fumo cigarro. Bueno, antes siempre, antes siempre era de... Si alguien traía... Un toquecillo. Así, como que... No, no. Pero siempre, aunque siempre era lo mismo, güey. De... Alguien traía... Eh, me das de tu cigarro, no, sí, moe. Y ya le da... No, y... O sea, no me agradaba la sensación que tenía, güey. Pero no sé por qué siempre que estaba pisteando pedía, güey. Siempre, siempre, siempre. Y... Entonces, este... Bueno, estábamos en esta fiesta y... Pues la fiesta normal, o sea, chevecita, así y así. Ya era mayor de edad, yo... Todo legal, todo legal. Sí, no, sí, ya. Como debe ser, cabrones, todo legal, todo legal. Bueno, y... Este... Estábamos en esta fiesta... Eh... Digo, la fiesta chevecita, así, pues así, música. Así era una fiesta un poquito más... Más de conocidos y amigos que solo conocidos. Digo, más bien que solo amigos, amigos, perso. O sea, si era más abierta, ¿no? Más bandito. Sí. Y... Este... Ya se estaba por acabar la fiesta. Entonces, la fiesta era como en un terreno que tenía un pasillo así, largote. Primero era un pasillito así. Y ponle este vuelo en el que estábamos, así. Ajá. Así largo, güey, unos 10 metros, no sé, 5 por ahí. Y luego ya empezaba todo el terreno, güey. Y... Ya se estaba acabando la fiesta y ya nos estábamos yendo. Llegamos a ese pasillito y... Estos amigos conocidos empezaron ahí a hacer su... Su quemadera. Su... Su magia. Su ritual. Sí, sí, sí. Todo ese pedo, ¿no? Ajá. Este... Y luego, güey... Eh... Yo era la primera vez que lo iba a probar, güey. Y yo... Yo me sentía confiado, güey. O sea, sí fue como un... Si quiero probarla... Ah, sí, pues a ver qué pedo. O sea... Chingue su madre, ¿no? Entonces, tipo, me sentí confiado. Me dan... O sea, ya se lo están pasando. Me dan... Que pues muy... Antihigiénico de estarse pasando. Sí, ¿verdad? No existía el coronavirus. No existía el coronavirus todavía. Eh... Y... Ya le doy, güey. Y fue como que... O sea, no tosí, güey. Fue como que... Ah, pues bueno. No, está bien. Y luego otra vez... La pasaron y yo... Ay, güey. Y luego de repente... Mis amigos... Bueno, esos conocidos... Decían puras pendejadas, güey. Y de esas pendejadas, güey... Se multiplicaron... Con un chingo, güey. O sea, fue de... De escuchar nada más de decir un güey... Ah, ese güey está bien menso. Ah, ja. Y todos... Ah, cagados de risa, güey. Y luego estoy... Ah, que este güey está más menso. Y la chica... Ah, no. Cagados, cagados de risa, güey. Y yo de... No mames. O sea, pues... Y... Aparte había tomado... Un poquito de cheve. Que... Ya me di cuenta que es muy malo que yo haga eso. Bueno, o sea, no... Yo no aguanto eso. Y luego ya nos fuimos a una... O sea, ya íbamos. Iba yo con un amigo en su camioneta. Fuimos a otro bar. Otro antro. Bueno, un barecillo. Un barecillo. Ajá. Y... Me ha hecho una cheve. Y esa cheve como que medio me... O sea, fue la que empezó a... A ver, ¿qué está pasando? Empezó a detonar todo lo que ya traías encima, güey. Sí, güey. Y luego ya... Que nos íbamos. O sea, yo ya iba así como que... A ver, ¿qué pedo? ¿qué pedo? O sea, un güey traía un cigarro y le digo... Eh, güey, dame un cigarro. Y era un malboro rojo que, pues, son fuertes, ¿no? Para la raza que no fuma. Sí, para nosotros los sanos. Los mortales. Sí. Y... Agarro el cigarro, me lo fumo y... Y este... Pues sí me lo acabé, güey. Y cuando... Ya íbamos a la camioneta de mi compa. Y cuando íbamos a la camioneta de mi compa... Bah, chingas, güey. O sea, me perdí. O sea, me subí, me perdí y iba así. Y ya no supe qué pedo, güey. Ya nomás me llevó a mi casa, güey. Y yo... Así, güey. Y ya iba así hasta el... O sea, no, mal, 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 güey. Bueno, X, no, leve. Pero sí... Esa vez dije, güey, o sea... Lo que potenció fue el cigarro... Y pues la cheve que... Que estaba tomando... Mezclándola con esta otra sustancia, güey. Y esa fue... Esa fue la primera vez, güey. Esa experiencia. Sí, pero o sea, sí... Sí dije, güey, pues... Creo que no está tan mal, güey. O bueno... No, pues te fue bien, fíjate. Ajá. Porque traías lag. O sea, te detonó tarde. O sea, fue como que un... Un pagaré dentro de 40 minutos. No sé cuánto te hayas tardado al bar que tomaste. Ajá. O sea, me imagino que no hiciste ninguna pendejada. No le faltaste el respeto a nadie. No, 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 no. O sea, si te acuerdas de todo lo que pasó. Sí, 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 sí. O sea, sí está en mi cabeza todas las imágenes, güey. No sé cómo las dije ni cómo lo hice. Pero sí, las imágenes ahí... Aquí las tengo, sí, güey. Todavía. Pues ya es ganancia. Sí, güey. Sí te acuerdas, chido. O sea, al menos no me dio la pálida, güey. Ándale. Porque... Conozco... Varias razas que... O a lo mejor no la primera, pero sí... Creo que a mí nunca me ha dado... Bueno, más bien, nunca me ha dado... No, no, ni a mí. No, no, no. O sea, esa no la quiero contar. Pero bueno, güey. Esa fue la primera vez que probé esta sustancia, ¿no? ¿Alguna otra primera vez, güey, que quieras platicarme o preguntarme o...? A mí me gustaría saber, güey. La primera... No, es que si nos vamos al baño ya de una vez. A las gachas. Pues si quieres, güey. Sí. Para que no se haga tan... Va, va, va. Porque la mía está chusca. Me da risa. Sí, la mía sí era un morro muy puñeta. Igual mi anécdota va a estar culera y pues ya la tuya. No, mira. La primera vez que tuviste sexo. Ok. Ajá. Échala. ¿Quieres que la eche? Sí. No hay una, pero... Ah, bueno, sí, pues sí, ¿verdad? Tú la mantras, yo la recibo y así... Bien, bien, bien. Pero, o sea, ¿en cuanto a qué, güey? Pues, ¿cómo que en cuanto a qué? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue que...? Tú solo no, güey. Con mi mano, eh. No, güey. La primera vez que... Puede ser con la... También que te platique. La primera vez que usted realizó la acción del coito. Esta tengo prohibida contarla por contrato. Eh, no. Pero, no, pues para... Para decírselo así, sin más. Fue en la Ciudad de México. Ok. Y pues ya, así... Ok. Así te lo voy a poner, o sea... Qué bonita historia. Sí, sí, sí. Válgame, usted es un romántico, mi hermano. Así está, así estuvo. La verdad, eh... Sí, o sea... Te voy a platicar. Estuve un poco así como... Forzando, güey. O sea... ¿Cómo que forzando? O sea, te platico. ¿Hazte cuenta que, pues, estábamos así... Pues ya acostados y... Ok. Pues medio entrados, ¿no? Y, este... Eh... Lo que pasó fue como que... Mmm... Creo que no había condones o no sé qué. Y yo así de que... No, sí, sí, sí. Espérame, espérame. O sea, como que sí la quise forzar muy, cabrón. Ajá. Y está ya... No, pues espérate. O sea, pues luego o después. Y yo de... Ah, pues... No, espérame. O sea, eso sí. A lo mejor sí me puse así como medio... Medio necio. Sí, medio necio, güey. Y... Y luego ya al final como que estaba temblando, güey. Como que de nervios o no sé qué pedo. Pero... Creo que de ahí más... Más chusco o así, no... No, no pasó nada. No, pero sí... Así fue. O sea, estuvo... Estuvo bien. Pues sí. Estuvo lindo. La recuerdas con cariño a ella, ¿no? Tu primera vez. Claro que sí. Claro que sí. Híjole. A ver, güey. Estos mismos camaradas que te conté hace rato. Es que tengo todo fácil en el... Tenía 19 años yo también. En esa época. En esa época. Y yo me había quedado... Era como un cain saltillo. Justo como ahora me quedara solo. Ok. O sea, y esa vez tenía casa sola. La chingada. Yo acababa de cumplir años, güey. Ajá. Y todavía me iba muy bien con una exnovia que tenía. Ok. Y ella sí tenía historia del gacho, güey. O sea, sí me había encontrado ahí... Ah, ok. Las malas lenguas. O sea, no, no, no... No tengo yo pruebas. Pero tampoco tengo muchas dudas, güey. Entonces me decían... Sobre... Y era mucha presión de mis compas. Esos compas no los tengan en su vida, güey. No. O sea, sí pueden hacer cosas buenas por ustedes. Pero que estén chingue y chingue. De que fuma, toma, coge. Ándale, güey. Y todos platican su historia. Y tú te quedas callado en la bola, güey. Te brincan, güey. Qué alemán. Es como que esa presioncita entre vatos no es buena, güey. Y yo me tocó vivirla, güey. Pero yo en una oportunidad, como te digo, se cruzó todo Casasola, güey. Sí, sí, sí. Ya estaba más grandecillo. Me iba bien con ella. Y fue como que... Eh, sobres, te invito. Y empecé a meterle aquí en el coco, güey. Por el pinche Messenger. Todavía era Messenger, güey. Todavía era Messenger, güey. El MSN. Ándale, todavía era Messenger, güey. Ajá. Este, mandar zumbidos y órale. Ajá, y... Sí, sí, sí. O sea, era... Había stickers para cuando ponías una letra. Ajá. O una palabra. Ándale. Sí, sí, sí. Ya, ya. Bendito Messenger, cómo nos divirtió. Ajá. El detalle es el siguiente, güey. Yo quedo a una hora con ella y a mí se me hace tarde, güey. Pero, ¿en tu casa? En mi casa. O sea, no estabas en tu casa. Yo no estaba en mi casa. Yo iba para mi casa apenas. Ah, ok, ok. Y resulta que en el trayecto, iba en la combi 17, güey. Me entraron unas ganas tremendas de cagar, güey, hermano. Como no tienes una idea, loco. Y yo de que chinga tu madre. O sea, ya no pude ir ni a la farmacia ni a nada para conseguir los globórios. Los preservativos. Y apenas voy como a dos barrios de mi casa, güey, en la combi y me entra una llamada en el celular. Oye, ya estoy aquí. ¡Ah! Ya ni a cagar, voy a poder llegar, güey. O sea, güey. Me esperas. El plan era llegar. Cagar. Ajá. Bañarme. Ajá. Y luego ir a la farmacia y retacharme, güey. Que así la armo, güey. Y puro peor. No, güey. Me la volteó, güey. Se fue como un lado antes, güey. Y yo, ay, qué chinga tu madre. Y yo, ¿cómo le voy a hacer, güey? No, pues pudo más la calentura que los intestinos, güey. Al chile, güey. Oh, güey. Que el esfínter. Afortunadamente, yo traía nada más un condón. Ok. Pero ahí te va todavía la parte chusca del otro. Yo en mi vida había tenido relaciones, güey. Ajá. Sí. Y sinceramente, antes de esa edad, yo no me había masturbado, güey. No sabía que cuando terminas y allá con tu miembro se hace... Ajá. Ok. Regresa a su forma natural, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Pues... Y fue algo como que bien nuevo para mí, güey. Yo estaba como que qué pedo, güey. O sea... Y luego el condón, ¿qué, güey? Y te regresas a pinche secundaria, güey. Sí, 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 güey. Cuando te enseñaban en ciencias naturales, güey. Y luego nomás te acordás de la página 52. ¿Dónde estaban las chinches? Sí, güey. Como que puta madre, güey. ¿Qué seguía de ahí, güey? ¿Dónde estaban? Ahí me quedé. No, pues... Malamente, güey. Y ella también porque, pues... Pudo haberme dicho, güey. Me vi... Yo como un puñetas. Fui a lavar el condón, güey. Fui al baño a lavar el condón. Para volverlo a usar, güey. Oh, güey. Y... Y sí, no hubo pelo, güey. Pero sí, después... Al paso de los años, güey. Te das cuenta que hiciste una mamada, güey. Mi primera vez la recuerdo con cariño, güey. También por el respeto y la paciencia que ella tuvo. Pero... Si te pones de un lado despectivo, güey. Dices, pinche puñeta. No, bueno, pues... Es que uno no sabe, güey. Uno no sabe, güey. O sea... No, hombre, güey. A la verga, güey. La despaché de la casa. Le cerré con madre. ¡A cagar! Sí, a huevo. Y nunca se me va a olvidar, güey. Nunca se me va a olvidar. Esa fue mi primera vez. Ya, 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 güey. No, o sea, está... Está chida, güey. O sea... Sí, o sea, sí es una buena anécdota, güey. Pues sí, en su momento no tanto, ¿verdad? No, ajá. Ahorita ya me puedo ir de ahí y contarla con... Ya te jactas de eso. Como si fuera un chiste, sí. Claro. Este... Yo tenía... Ay, güey. Se me ha... O sea, había pensado una, pero ahora... Ya no me acuerdo. Y te voy a decir esta otra que acabo de pensar. Échala, échala. O sea, la primera vez que te tocaste, güey. La primera vez que me toqué. Ajá, bueno, pero tú dijiste que no, pero pues a ver. No, es que fíjate... Bueno, esa sí, pero... Sí, sí, sí. Esa sí, sin pedo te la cuento. A raíz de que yo tuve ya sexo. Ajá. Pues ya conocí un poquito más de mí, güey. Ah, ok. Pero, o sea, no neta ni te tocabas ni así... Es que... Ni te frotabas, güey. Sí, 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 sí. Puedo haber sido una zarandadilla, ¿no? Ay, pero no... Sacudida. Nunca llegué a la eyaculación, ¿no? Ok, güey. O sea, vamos a decir de algún modo. Sí, sí, sí. Pues así es. Es como que... ¿Para qué chingados está diciendo esto, no? Ajá. Este... Fue hasta mi segunda novia, güey. Fíjate, tuve mi segunda novia... ¿Te ayudó o qué chingados? No, no, no. Ah. Tuve mi segunda novia, güey. Y en un tiempo distanciados la comencé a extrañar. La comencé a extrañar, güey. Estoy llorando por donde más te extraña. Y al chile la pura pinche memoria, güey. Ah, ok. A decir la pura... Acá de que ojito cerraba... O sea, romántica la ocasión. O sea, todavía él era fiel dentro de mi mente, güey. Sí, a huevo. Y yo ya tenía... O sea, digo que fue a los 19, 20. Casi... Casi para los 21 años, güey. Fue de las primeras veces que me toqué ya con afán de... De que ocurriera algo en mi cuerpo. De sentir placer. Sí, de sentir el placer. ¡Oh, pérdida, güey! O sea... Todos podemos... Por eso mucha raza que me platica que en la C, güey. Que así yo estaba como yo... ¿Cómo es eso? O en la prepa también se me hacía en radio. Que no, no, nunca logré... Ya, ya, ya. Que me pasara ese pedo. ¡Pérdida, güey! Es que bueno, entonces déjate, platico la mía, güey. Chala, chala. Es que... La mía va... De la mano con mi primer beso. Casi. Casi, güey. Sí, un poco, güey. Haz de cuenta. Y fue en la primaria, güey. Bueno, ya. O sea, como el sexto, güey. Sí, güey. Los de sexto tienen como 11 o 12 años, güey. Bueno, tenía como 12 años. Ok, bueno. Ya eran dos números. Ya eran dos dígitos. Ya eran dos dígitos. Sí, ya. Sí, sí, güey. Ya es un morro. Te digo, fue a raíz de mi primer beso porque... No sé si he contado mi primer beso aquí en el podcast, pero lo cuento. También ya... Sí, pues cuéntame a mí, güey. Yo no me lo sé, güey. Sí, para ir... Este... También para contar esta primera vez, ¿no? Esa vez... Yo siempre me juntaba con un primo, que le mando saludos, que siempre, casi siempre lo menciono. Ese primo, güey... Este... Su hermana era un año más... No, 12 años más grande que ella. Y las amigas de su hermana, mi prima, una vez fueron a hacer tareas a la casa de mi primo, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ya se ponde, ya se ponde. Y hubo una, güey, que... Cuéntale, cuéntale. Hubo una de esas amigas, güey, que... Sí, era como que la más casquibana. O como... Sí, sí, para no decirle... Para no decirle un gacho, sí, sí, no. Porque no se escucha feo. Era... Pues era lo más así, ¿no? Y... También inventaron otros compañerillos ahí de mi prima, pero eran como unos dos. Eran dos chavillos y mi prima y otras tres chavas. Entonces, sobraba una, güey. Y... Yo siempre iba a la casa de mi primo, güey. Y este... Y esa vez, pues, ahí estaba la chava y de repente... Como que la chava le dijo de que... Ay, tu primo y que no sé qué. Y la chingada. La casqui, la casqui. Ajá, sí, sí, sí. Le empezó a decir a mi prima de que tu primo y que chaval y la chingada, bla, 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 bla. Y yo no sabía qué pedo, güey. O sea, yo... Pues estaba verde. Es un impuguer. Sí, 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 güey. Morro, morro. Y... Digo, no... Sí, creo que sí era primaria. Y... En eso... Va a un día, güey. Bueno, o sea, fueron dos días a hacer tarea, güey. Yo los días fui... Los dos días fui nomás para pinches ahí, onda. El primer día fue de... Nos dejaron solos en un cuarto, güey. Y la morra empezó de que... Ah, tengo mucho calor y la chingada. Y traía como un suéter y abajo traía una blusilla de esas básicas. Y en verdad, que tengo mucho calor y que no sé qué. Y yo de... A la virga, qué pedo, ¿qué está pasando? ¿Qué momento? Sí. Y digo, yo no sabía qué hacer, güey. Y ya estaba así de que... Virga, virga, virga. Y luego la morra fue de que... Ah, ya, vente, que la chingada... Y me agarró y me besó, güey. Y yo de... Ah, su perra, ¿no? Pues bueno. ¿Me dejó? Sí, 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 güey. Yo ni sabía besar, ni sabía qué pedo, güey. Y ya luego al día siguiente que volvió a ir, güey. Este... Volvió de que... Nada, vente, vamos para acá. De la chingada. Y otra vez, güey. Y yo de... Agüeo. Agüeo. Y luego ya después... Ella misma, güey. Que si está viendo esto, pues un saludo. Este... ¿Qué, güey? No. No, ¿qué? Ah, dale, dale. Ya sepa dónde va este pedo. No, no. Bueno, o sí, no sé. Sí, sí o no. Sí o no. No, ella me empieza a platicar qué era la masturbación, güey. Ajá. Cómo era y qué... Cómo le hacían los hombres, güey. Y yo de... Ay, chinga, chinga, chinga. Ah, que sí, mira, que tienes que hacer esto y hacer varios así. Y vas a ver que no sé qué. Y la chingada. Y yo de... Y yo no sabía, güey. O sea, yo no... No, pues, o sea, no le... No le estaba entendiendo. Yo de... Pues, bueno, a ver. Entonces, ya después de... No sé si varios días o así. Ya estaba en mi casa. Me estaba bañando, güey. Y... Y, pues, dije, a ver. Pues, es ahora o nunca. Pues, ahorita estoy desnudo y pues... Ajá. Ajá. ¿No? Este... Y empecé, güey. No sé si... No sé cómo empecé. Porque mucha raza también que me ha platicado, güey. Luego dicen que le hacen así, güey. O así, güey. Yo soy común, así... Yo soy así. Nada. No, así, lo normal. No, pero... Abrazado. No, o sea, es que antes, o sea, que su primera vez fue así, güey. Ah, ok, ok. De que nomás así rozando, güey. Sí, pero tú ya traes escuela, güey. A ti ya te había dicho... O sea... La casa. Sí, ya, ya. La casa, ¿cómo era? Me... ¿Cómo se dice? Me... Pues, sí, me doy instrucciones, ¿no? Ok. Y, digo, no me acuerdo cómo le hice, ¿no? Pero... Empecé y yo de... Ay, güey, no, pues... Y después de un rato ya se sintió chido, güey. Yo de... Oh, lo ve... Que sí se siente chido. Estás hablando de tus... Entre once y trece años. Pues, sí. Trece años, güey. Sí, sí, sí. Ay, ya le aumentaste, güey. No, es que... Soy de septiembre, güey. Ah, bueno, pero bien macada, bien macada. Soy virgo, eh. Bien virgo, bien virgo. No, o sea, sí. Entré grande a la... Primaria y se supone que era... Bueno, X, no. Sí, bien, sí. Pero... Pero sí, güey. Y esa fue la primera vez. Y luego ya después... Ya extra. ¿Qué pasó, güey? Ah. Bueno, ya voy a empezar a hablar temas de... De educación sexual para la gente que no sepa. Ni yo sé, a lo mejor, pero bueno. De lo poco que sabes... De lo poco que sé y que ha pasado conmigo. Ajá, sí, claro. Eh... El prepucio, güey, está pegado al glande, o bueno. Y el... Es que no sé si en todo sea igual... Ya había platicado una vez con esto con unos amigos, pero aquí no me voy a extender tanto. El compadre, no, ese güey es judío, no tiene... Aquí no me voy a extender tanto. Se lo mocharon. Según yo, güey, tienes que hacerte pues así, güey, para que se te despegue el glande. O sea, como que solo tienes un pedacito no pegado y ese pedacito tiene que despegarse para que te puedas limpiar y la chingada, ¿no? Y en ese momento que yo estaba haciéndolo, se me despegó y se... Y pues tiene... Te queda una pequeña herida, güey, una pequeña cortadita. Y luego después lo... O sea, volví a hacerlo y yo de... Ay, güey, me ardió bien, nojete, güey. Y dije, no, ya no voy a hacer esto. Y la chingada... Y al día siguiente volví a intentarlo. No, todavía no. Pero sí, ya no voy a hablar más de este tema, pero sí, eso fue lo que pasó. Pero estuvo chido porque te marcó un límite desde el comienzo, ¿no? Tú pudiste haber hecho adicto desde muy pequeño. Ajá. Y... El haberte autocausado esa herida fue como que alto. Paralel... Sí, ya después en la secundaria creo que muchas veces, pero... Pero en ese momento fue como que... Ajá. Todavía no. Ajá, aguanta, aguanta, sí. Pero esa fue la primera vez que va de la mano con mi primer beso, güey, pero... Y yo de... Ay, cabrón. Este... Eh... No sé si quieres platicar con tu primer beso, sino para ir a hacer corte. Si quieres, vamos a un corte y ahorita regresamos. No se lo pierdan. Aquí en 101.1... Podcast F. Podcast F. Podcast F. Me faltó una... Podcast... El podcast. El podcast. Marta, yo puedo decir podcast. No, es que también estaba grabando con un compa hace como dos capítulos, tres, no me acuerdo. Y cada que decía, no, que el podcast y el podcast y el podcast. Y el güey de que... Chinga, yo estoy como la señora, es que el Free Fire es... El Free Fire. El Mario Brons, el Mario Brons. Este... Eh... Bueno, vamos a hacer corte aquí y si quieres decirnos tus redes sociales. Eh, bueno, yo me dedico al diseño gráfico, amigos. Eh... Pueden encontrar mi página de Facebook como Sergio Dozi, guión, imagen. Eh... Mis redes personales, pues bueno... No sé qué tanto les interese, pero ahí están. Es Sergio Dozi. Y me pueden encontrar como Dozi222 en Instagram. Dozi222. Lo que pongan ahí de Dozi222, ahí voy a mandar yo, ahí me ven. Sí, sí, sí. Ahí aparezco. Pero bueno, para que sigan su página de diseño gráfico, haces, pues... Es así, síganle, y denle la. Y denle la, y perros para... Y tazas, ¿no? También haces... Bueno... Ah, bueno, ahora que estoy trabajando así en el trabajo donde estoy es donde... ¿La imprenta, no? Eh, sí es una... Un taller de impresoras, este... La imprenta. Les voy a dar el gol nomás porque los quiero. Venga. Saltillo Toner, también pueden seguir esa página. Ok. Te digo, tiene varias áreas. Obleas comestibles. Ah, ya con imagen, o sea... Sí, impresión de fondant, o sea, todo lo que es impresión comestible. Este, arreglan impresoras, rellenan cartuchos de tinta. Ajá. Nos vamos a especializar también ahora en la creación y... ¿Cómo puedes decir? Y crecimiento de páginas de Facebook. O sea, que si ustedes tienen un negocio y no tienen página, nosotros nos podemos encargar. Ah, órale. O sea, show. No, está bien. Porque sí, la neta está chido eso de las páginas porque luego uno a veces no sabe qué subir, güey. Bueno, digo, un negocio no sabe qué subir o qué imagen pueda subir. O no tienes... O a lo mejor no tienes el tiempo. Imagínate que tú eres panadero y no puedes dedicarle... Desde las seis de la mañana estás ahí en chinga con la masa, güey. Sí, claro. Y es como que en qué momento me hago cargo y es como que, bueno, ahí entramos nosotros. Ah, bien. Bien ahí. Pues bueno. Saltillo Tóner. Saltillo Tóner. Saltillo Tóner. Lo pueden encontrar como Saltillo Tóner. Podcast F en YouTube, Facebook y Spotify. Y en Instagram estamos como podcast.f-bajo. Bueno, ya andamos ahí en Facebook por los 300 likes. Ah, con madre. Ahí vamos. Y en YouTube, que está más cabrón, vamos como en 70. 70 subs. 70 subs. Ajá. Ahí vamos. Este... Nos faltan... Te pueden... Decía la mole. Te pueden encontrar en Xvideos como flaquito sabroso. Micrófono en boca. Anal. ¡Hala! Este... Y, pues bueno, para que vayan y nos sigan, sigan a Dos y síganme a mí, y pues denle like a este video, denle, compártanlo, comenten, comenten sus primeras veces en cuanto a... En cuanto a todo. En cuanto a todo, sí, güey, o sea, bueno, los que hemos estado comentando aquí, y pues bueno, voy a hacer aquí un corte.